Desde los 4 años de edad, Nico Guerrero inició con sus primeros pasos como músico y productor. Hoy, a sus 10 años, vive su sueño bajo la enseñanza y guía de su papá, el DJ Acid Kid. Como a los 4 años que comenzó mi gusto por la música, ya que mi papá es Acid Kid, bueno, también un DJ. Y bueno, yo desde pequeñito me subía con mi papá al escenario para hacer efectos y hacer, bueno, cosas muy pequeñas. Pero ya al ir creciendo, fui agarrándole la onda y ya hace un año, que ya casi se va a cumplir un año, de que comencé a tocar solo. Su papá ha sido su maestro y guía. Le ha enseñado a producir, mezclar de teoría musical y mercadotecnia. Además, es su representante y su mamá su manager. Pues bueno, desde chiquitito mi papá tiene viniles, mezcladoras, CD players y también como nos patrocinan Native Instruments, él siempre usa computadora, controladores, mezcladora o a veces iPad con un programa especial para mezclar. Y yo siempre lo que hacía era con un controlador empezar a hacer efectos con una pantallita. Y de ahí fui progresando hasta que, bueno, mi papá me enseñó a mezclar y ya ahorita mismo sigo tomando plazas y producí a color. Nico tocó por primera vez solo hace aproximadamente un año en el Festival Yoloti, que desde hace varios años se realiza en Teotihuacán. Señaló que en los espectáculos a los que va tiene contacto con otros DJs, con quienes platica, recibe felicitaciones y le dicen que siga progresando. También le hacen recomendaciones musicales o de lugares a donde llevar su música. Bueno, sí, he tenido un contacto con muchos y siempre todos me dicen que muy bien y que siga progresando. Bueno, de los festivales muchísimo más grandes que las demás fiestas a las que toco normalmente, está el Yoloti, el festival de mi papá, que se va a realizar el 16 y 17 de junio en Teotihuacán. Voy a tocar de 10 a 11 en el escenario principal. Nico, como todos los niños, tiene otras actividades. Explicó que va a la escuela, en donde también sus amigos le expresan su apoyo y gusto por tener un compañero músico, de donde sale a las 4 de la tarde y de ahí se va a la Academia de Música de DJ que tiene su papá. Mis amigos o amigas me invitan a sus casas. Bueno, a veces ya cuando no estoy con ellos, ya cuando tengo tiempo libre, juego a Xbox, veo videos en mi iPad. Y también a veces siempre en la escuela, en el recreo, mis amigos y yo siempre platicamos. Voy a la escuela, normalmente salgo a las 2 y media y me quedo un rato más hasta las 4 de la tarde. Después de eso, bueno, voy a la Academia de mis papás porque ahí siempre tengo que estar para hacer tarea que me falta o cosas así. Y de 4 a 5 y media más o menos descanso un rato. Y si tengo tiempo libre después de salir de la escuela, me pongo a ensayar o a hacer cosas sobre la música. También ya después de 6 a 8 entreno natación porque también me gusta mucho la natación. Orgulloso de su hijo, César Guerrero, Acid Kid, resaltó que el gusto de Nico por esta música viene del estilo que él y su esposa tienen por la escena electrónica y que desde antes de nacer, Nico mostraba emoción y reaccionaba a este género, algo que sin duda ha influido en su rápido aprendizaje. Incluso cuando estaba en la panza de mi esposa, me acompañaba a los raves donde yo siempre he tocado a los clubs y a la hora que yo tocaba a mi hijo le daba patadas, o sea, sabíamos que le iba a gustar. Pero la forma en que él ha vivido, que diario escuchamos música electrónica desde muy chiquito, se empezó a subir a los escenarios con tu servidor y empezó a tocar algunos controladores poniendo percusiones. Pero me di cuenta que las ponía exactamente al tiempo, entonces tenía la habilidad de la parte de los tiempos. Sabía cómo se contaba uno de cuatro tiempos, entonces nos dimos cuenta que empezaba a darse cuenta y no le daba miedo el escenario frente a mucha gente. Conforme fue creciendo, se fue interesando y cada vez le gustaba más. Y entonces ya empezaba a tocar conmigo y ya fue cuando, como a los 7, 8 años, le empecé a enseñar a mezclar. En su agenda para la siguiente semana se encuentra la producción de algunos tracks para las disqueras especializadas, Habitat, 56 Dance Therapy, Escena Local, entre otras. El 19 de mayo próximo estará al lado del DJ brasileño Dos Santos, en el norte del Estado de México, en una sesión de Tech House. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.